En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía. Celebramos hoy la memoria de Santa Clara de Asís, una gran santa que tiene mucho para enseñarnos, sobre todo en esta época en la que vivimos. Así que nos encomendamos a ella para celebrar dignamente estos sagrados misterios que ofreceremos por el eterno descanso de Manuel Ignacio Lema. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Amén. 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 Lectura del Libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebó, a la cima del Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galahad hasta Adán, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Menasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda Jericó, la ciudad de las Palmeras, hasta Soar. Y le dijo, esta es la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se las daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió allí en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Beth-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de ciento veinte años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab treinta días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor tu obra es admirable. Bendito sea el Señor. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres, naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. Bendito sea el Señor. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártense de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos». Palabra del Señor. Como he dicho al inicio, celebramos hoy la memoria de Santa Clara de Asís. Y también, como dije, tenemos mucho que aprender de esta santa, sobre todo en esta época en la que vivimos. Lo primero que nos enseña Santa Clara es que cuando nos encontramos con el gran tesoro que es Cristo, vale la pena dejarlo todo para seguirle, porque no habrá nada más grande y valioso que ese encuentro total con el Señor. Santa Clara de Asís era una muchacha de una familia muy pudiente, de las familias, entre comillas, más importantes, ¿verdad? De aquella época, porque se piensa que ese es importante en la medida en que se tiene mucha riqueza. Pues Santa Clara era de esas familias pudientes de allí de Asís. Y cuando escucha la predicación de San Francisco, siente ese gran deseo de entregarse por completo a Cristo. Y ella, una muchacha de mucho dinero, de mucho prestigio, lo deja todo, aún en contra de su familia, para irse a consagrarse a Cristo. De hecho, va a fundar las Clarisas, que va a ser la rama femenina de esa gran fundación de la familia franciscana que nace con San Francisco. Primera enseñanza, déjate llenar por Cristo. Nada comparable con dejar que sea el Señor el centro de tu vida. Nada puede superar la plenitud, la grandeza, el gozo de tener a Cristo en el primer lugar de nuestra vida. Santa Clara lo entendió y por eso lo dejó todo. Y por eso, hoy se convierte en un gran faro de luz para la humanidad, para la iglesia, para las mujeres. Una mujer valiente, una mujer que supo darle a Dios el primer lugar. ¿Qué otra enseñanza nos da Santa Clara? Tener humildad ante el gran misterio que es Dios mismo. Ella se sabía, criatura frágil, y sabía que Dios era el Todopoderoso. Humildad, una humildad que le llevó a vivir siempre en adoración continua a Cristo. Y sobre todo a Cristo e Eucaristía. Tenía una fe grandiosísima en la presencia real de Cristo. No lo dudaba. De hecho, cuando hubo una invasión a Asís, ella salió con la custodia con el Santísimo y los arracenos que eran los que atacaban se retiraron. Ella tenía esa convicción de que Cristo de verdad está en la Eucaristía. Que su presencia es real, que no es un símbolo. ¿Cuánto necesitamos entender esto hoy? ¿Cuándo se pisotea la sacralidad de Cristo en la Eucaristía? ¿Cuánto nos hace falta la humildad de los santos como Santa Clara para reconocer que allí está Dios y que ante Él adoración, respeto, que ante Él amor y confianza? Pidámosle hoy a Santa Clara que interceda para que el Señor nos conceda este don de no dudar ni por un instante de su presencia real en la Eucaristía y de acudir a Él para adorarle, de acudir a Él para darle el homenaje que Él que Él se merece y hacerlo con respeto, con humildad. Señor, sé que estás allí presente y hoy te presento mi vida, hoy me postro ante Ti. Esta actitud humilde y esta fe profunda la tuvo Santa Clara de Asís y es un gran regalo tener un ejemplo como este y es necesario hoy volver a esta fe humilde y a esta certeza de que Cristo está en la Eucaristía, de que Él es el Señor de nuestra vida y de nuestra existencia. Santa Clara nunca salió después de que entró al convento, nunca salió durante 40 años y sin embargo afuera todo el mundo hablaba de ella por su consagración total a Dios. Ella no tenía ni Facebook ni Instagram ni nada de estas cosas ni falta que le hacía ni se le hubiese ocurrido y sin embargo su amor total a Cristo su consagración a Él se convirtió en un gran faro de luz para aquella generación del siglo XIII siglo XII siglo XIII se convirtió en una gran fuente luminosa de cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. De hecho cuando Santa Clara se presenta ante San Francisco porque quiere vivir esa vida de pobreza y de amor a Dios San Francisco le pregunta ¿qué buscas? Ella responde a Dios que eso sea lo que nosotros buscamos cuando venimos a la iglesia que eso sea lo que nosotros buscamos cuando nos preguntamos ¿qué es lo más importante en mi vida? Que nuestra respuesta sea Dios busco a Dios porque sólo cuando amamos a Dios nuestra vida tiene pleno sentido pidamos a Santa Clara de Asís que interceda por nosotros que nos ayude a ser humildes que nos ayude a tener fe cierta en que Cristo está en la Eucaristía y que nos ayude a poder alcanzar la santidad que ella alcanzó porque no dudó ni por un instante del amor y de la misericordia de Dios oramos en silencio y de la misericordia alegrémonos queridos hermanos en esta fiesta de Santa Clara de Asís y presentemos a Dios nuestra oración por la Santa Iglesia de Dios para que sea humilde en sus vírgenes inocente en los niños y santa en los esposos roguemos al Señor por los que influyen en el gobierno de los pueblos para que fomenten la convivencia la libertad y el progreso roguemos al Señor por los jóvenes y adolescentes para que abran sus ojos a lo bello su espíritu a lo verdadero y su corazón a lo bueno roguemos al Señor pidamos al Señor por los enfermos por los necesitados por aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma roguemos al Señor pidamos por todos los religiosos consagrados a Dios para que el Señor conserve el don de la entrega total a Él de la obediencia y del amor a Él roguemos al Señor pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos hoy pidamos de forma especial por el eterno descanso de Manuel Ignacio Lema roguemos al Señor y pidamos al Señor que nos conceda un corazón humilde y una fe grande como la que tuvo Santa Clara roguemos al Señor oh Dios escucha benignamente las oraciones de los que te suplican y por la intercesión de Santa Clara Virgen extiende sobre nosotros tu mano protectora por Jesucristo nuestro Señor y por la intercesión Gracias. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del universo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y haz que esta Eucaristía nos ayude a superar nuestra inclinación al pecado, para que a ejemplo de Santa Clara de Asís, Virgen, podamos vivir según el Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que nos cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar, ya desde ahora, de la vida que gozará en el cielo, por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de la comunión, el momento del encuentro con Cristo realmente presente en la Eucaristía. Señor, acerquémonos a Él con esa fe cierta y verdadera. ¿En qué es Él quien viene a nuestro encuentro? ¿En qué es Él a quien comulgamos? Con fe nos acercamos a recibir a Cristo, el pan vivo bajado del cielo. Amén. 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 Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Ángel del Cielo, amor Hagarnos la eternidad Dejanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu Cuerpo y Sangre, Señor, Madre, el viejo maestro de paz, ya nunca más morirás. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu Cuerpo y Sangre, Señor, el sacramento de amor, que Cristo Cristo nos da. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu Cuerpo y Sangre, Señor, Madre, justicia y verdad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu Cuerpo y Sangre, Señor. Oremos. Oremos. Amén. 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 Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.